Es una isla que es gigante. ¿Por qué será que es así? Es súper brillante. Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mich, soy de Brasil y hoy estamos en una ciudad brasileña que se llama Ilha Grande, que en traducción libre es como Isla Grande, porque literal es esto, es una isla que es gigante. Y hoy lo que vamos a hacer es conocer una parte, una pequeña parte de esta isla, que es la parte que puedes hacer caminando desde el punto donde llega. Porque la isla tiene muchos sitios donde puedes hospedarse, pero el mero mero centro donde hay más tiendas, hay más vida, que es un tipo de turismo, ¿no? Es aquí donde estamos que se llama Abraón. Entonces hay playas y hay lugares que puedes conocer caminando desde aquí de manera sencilla. Vamos a aprovechar el sol porque llegamos ayer y no tenía sol y también llegamos por la noche. Así que hoy es nuestro primer día conociendo esta parte de la isla y a ver qué tal, a ver qué piensan, a ver si nos gusta, si les gusta. Si quieres ver más videos de viaje, ahorita estamos como en temporada Brasil. Suscríbete al canal y activa la campanita si no pierdes los videos conociendo otras partes de Brasil. Aquí es donde llegan las embarcaciones y se quedan ahí. Como pueden ver, no es una playa como que para bañarse, para meterse al agua. Es más como un gran estacionamiento de barcos. Y de aquí, donde pueden ver más tienditas, casitas, ahí es como el mero mero centro de la vía que se llama Vila de Abraón. Entonces ahí es como el centro. Y aquí donde estamos es el lado izquierdo de la playa. Para empezar, como la caminada que va hasta Praia Preta, la Playa Negra, se necesita llegar hasta la punta izquierda de la playa de Abraón. Y entonces hacer como una caminada de 10, 15 minutos a ver si sí es ese el tiempo porque me parece muy sencillo. Y bueno, si quieres como desayunar, hay mesitas. Creo que es una buena vista para desayunar, ¿no? Miren, aquí trae tus cositas de comer. Póntelas aquí, siéntate y ¡guau! Tienes esta vista. Creo que ya sé qué voy a hacer mañana y va a ser desayunar aquí. No he visto todavía una placa, pero creo que ya empezamos más o menos a entrar en el camino correcto. Porque ya se ve como que no se parece como una caminada común. Ya se ve como que la trilla hacia la playa. ¿Será? Y bueno, sí, tenemos placa. Aquí llegamos al Parque Estadual de Isla Grande. Y bueno, hay información en portugués y en inglés. Pero son cosas que puedes y no puedes hacer ahí adentro porque es un área de preservación. Por ejemplo, una de las reglas es que no puedes acceder con animales. Por razones obvias, ya que aquí hay animales nativos y nuestros pets pueden hacerles daño o al revés. No vayan a ninguna zona de preservación de vida natural con sus animales. Y estamos llegando en un punto donde tenemos que elegir para acá o para allá. Bueno, aquí debería de ver los caminos porque hay dos. Uno para la izquierda y otro para la derecha. Pero, o sea, desmadrosos hicieron esto. Pero sí se ve más o menos dónde va cada camino. Y nosotros queremos ir hacia acá. Entonces, es para la derecha. Y aquí tenemos informaciones acerca del parque. Que es, bueno, su año de creación. El tamaño. Hasta que tan alto llega. Y un buen de otras cosas. Por aquí es como un mapita de donde estamos ahorita. Y de todos los puntos que podemos conocer caminando. En serio, tienen que hacer este recorrido con mucha calma si vienen. Porque a cada rato van a tener que detenerse a apreciar lo hermoso que es esto. No manchen, miren esto. Y bueno, llegamos. Hasta adelante la playa que vamos ahora. Y después lo que vamos a ver después de la playa. Miren esto. Un buen de arena negra. Miren cómo se quedó la arena negra en mis manos. Es súper, súper finita. Yo me siento como niña. La arena es negra. Qué hermoso. Pero es verdad. O sea, es hermoso y es muy diferente. Es un poquito como asfalto. Vean. Miren esto. Qué hermoso. O sea, no entiendo. Miren. Miren. Ay, guau. ¿Por qué será que es así? Es súper brillante. Tengo mucho que descubrir de por qué es así. Y si lo hago, les cuento. Guau. Me encantó. Y me encantó la textura. Quisiera mucho que ustedes lograran sentirla. Información importante. Estamos en baja temporada. Entonces, no hay muchas personas. Por eso tenemos la playa casi, casi solita. Hay poquísimas personas aquí. Y eso me encanta de lograr viajar en la baja. Pero va a estar seguro igual de hermosa en la alta también. Aprovechar esta playa, ¿no? Una cosa que me gusta mucho es que, miren, casi no hay olas. Las olas están súper chiquitas y llegando solo hasta aquí. Entonces, me parece que está tranqui. No sé hasta llegar ahí. Pero me parece que está tranqui. Vamos a ver adentro del agua. Otro dato importante de esta playa es que por aquí, por donde llegamos, no hay como tienditas para comprar cosas, personas vendiendo cosas en la playa. A mí me gusta, pero sé que hay personas que les gusta tener donde comprar, qué comer, cositas así. Entonces, tenga esto en su cabeza si vienes a este lado. Es más para relajar, para bañarse, para estar pasando un buen rato. Ah, y cuando yo les digo nosotras, porque vamos, hicimos, llegamos, es porque estoy con una amiga, pero no quiere salir en el video y todo bien. Entonces, sepan que no estoy sola y por eso digo las cosas como más de una persona. Justo descubrimos una plantita que tiene formato de corazón. Yo no puedo con la ternura de esto. En serio, miren. Ay, es hermosa. Múltiples estagios de corazón. Este es un corazón roto que ya no sabe amar. Ya se molestó mucho, ya lo hicieron sufrir y pues ya no quiere más. Bueno, ahora vamos a entrar en el agua. Lo que me gusta mucho, pero tengo que contarles algo sobre las playas del estado de Río de Janeiro. Son muy, pero muy, pero muy frías. El agua es súper, súper helada. Vamos a congelarnos un poquito, hermosos, sí. Pero también te hace como un tratamiento de criogenía en la piel porque es súper, súper fría. Vamos. Más o menos feliz, más o menos con miedo. Ay, no quiero. Sí quiero, pero no lo ves, no quiero. Ah, bueno. O sea, está fría, pero no me voy a morir. No quiero. Súper frío, pero voy a... Pero vamos a guardar la cámara y regresar porque, aparte de frío, sí es hermoso. El agua tiene un color que no les puedo explicar. La cámara, ya les dije, quería sacar mis ojos para que vean a veces porque la cámara no alcanza. Ahí adentro, donde yo estaba, yo miro hacia abajo y veo todo. Todo. Ya estuvimos un buen rato ahí en el lago, como más o menos una hora por ahí. Y sí está fría, pero el agua es súper tranqui, como vemos desde afuera, como tal está adentro. Súper, súper tranqui y súper bueno. Y ahora vamos a agarrar un poquito de sol, después seguimos. Y otra cosa que notamos es la arena porque hay tres colores de arena. Y de verdad que se me hace muy curioso eso porque, miren, aquí donde se mezcla en este espacio es una arena blanquita y finita, 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 como la negra. Y es donde se mezcla. Aquí, más cerca del agua, ya se mezcla la arena más amarilla. Y es bien más gruesa. Es que no sé si alcanzan a ver, pero es súper diferente. Si entienden de arena, me explíquenlo, por favor. Por allá hay más gente y hay unos botes, unos barcos. Entonces, creo que si llegas a la playa y caminas más hacia el fondo, vas a ver como una playa un poco más movida. Aquí donde estamos, sí, llegó más gente, pero la gente llega, entra un poquito al agua, se va. Entonces, está bien, bien bueno para lo que me gusta en la playa. Pero en un rato vamos allá porque sé que a otras personas les gustan más playas movidas. Entonces, les voy a enseñar cómo están. Y aquí hay unas ruinas. No sé si hacen parte de las otras que vamos a ver en un ratito, pero se me hace muy interesante, como que bello, pero dramático. Ruinas en un espacio tan hermoso, ¿no? Y yo creo que sí hacen parte porque miren, hay como si fuera un muro que fue arruinado. O sea, solo en el principio del muro, bien cerquita de estas ruinas que vimos ahorita en el lago. Entonces, creo que estamos cerca de las ruinas del lazareto. Aquí hay un espacio que parece como un altar. No sé qué era antes, pero seguro hace parte de las ruinas porque tienen las barras de hierro y bueno, las piedras como un túnel, pero el árbol creció como haciendo la vuelta. Miren, sus raíces se hacen así. Y aquí adentro hay imágenes, unas cartas. Bueno, se parece vela, se parece mucho a un altar. Como yo pensé, aquí es el lazareto. Miren, se ve adentro. Les explico qué fue esto. ¿Ven las cositas escritas ahí? Muchas fueron hechas cuando esto todavía funcionaba. No podemos acceder. Todo lo que podemos ver es desde aquí afuera, por eso les muestro de encima. ¿Y ven que hay puertas? Estas puertas están ahí porque esto fue en dos momentos diferentes, cosas diferentes. Esto fue para ser como un hospital, entre muchas comillas. Personas que estaban enfermas venían hacia acá. Personas, en especial migrantes europeos que llegaban enfermos. Después de un tiempo dijeron, no, esto no funciona. Las enfermedades siguen esparciéndose, aunque dejemos la gente toda aquí. Imagínense todo tipo de enfermedad aquí, en este espacio. Bueno, estaba más grande, pero así cerrados estaban. Se cerró entonces el espacio porque dijeron ya no funciona. Años después abrió como una prisión, una cárcel. Aquí estaba la gente. Se desactiva todo esto, sacan las personas que todavía aquí estaban y se derrumba el edificio. Entonces lo que quedó es una parte muy chiquita de lo que era originalmente. Y bueno, logran ver que así está hasta los días de hoy. No se puede acceder porque hay riesgo de que se caiga, pero logramos ver desde afuera. Aquí hay este espacio que estaba cerrado, pero alguien lo abrió. Y aquí logramos ver más de cerca las celdas donde estaban las personas. Y bueno, bien, bien chiquitas. Se dice que en cierto punto esto estaba tan, pero tan, pero tan lleno y que las cosas sucedían aquí como que el agua entraba y todo. Entonces que era como terrible, una prisión terrible. Y como yo les dije, no se puede acceder porque hay riesgo de que se caiga. Entonces la gente sí accede. Está obvio que la gente sí entra ahí, pero la verdad te dicen para no hacerlo. No vamos a acceder porque, bueno, te dicen para no hacerlo. Y aparte es una historia perturbadora, ¿no? Es un dato interesante, pero como dice Luisito, dato perturbador. Porque es interesante conocer, pero a la vez no es hermoso saber que pasó eso. Y miren, algo que no les dije es que antes de ser como un hospital de cuarentena para la gente que llegaba enferma, fue también una casa de hacienda. Así era. Y llegamos a esta parte por el otro lado. O sea, por la caminada que veníamos haciendo, decía que teníamos que seguir caminando para llegar aquí. Pero por la playa también se llega. O sea, puede hacerlo de las dos maneras. Y aquí llegamos al acueducto, que era la manera de hacer el agua llegar al lazareto, aun cuando era hacienda. Y está hecho de grasa, de aceite de ballena y de piedras que fueron esculpidas, fueron hechas de la manera que están por los esclavos de la época. Entonces, bueno, como todo era hecho en ese tiempo, ¿no? Pero me impresiona siempre de los acueductos la manera que encontraron para hacer llegar el agua. Imaginen cuánto de aceite de ballena se tomaron para hacer esto, todo esto. Porque es gigante, o sea, y todavía son ruinas, entonces no se ve como antes. Pero desde allá de la puntita hasta aquí, mucha grasa de ballena, muchas piedras y mucho trabajo hecho por esclavos para que el agua llegara hasta la cima. Es imposible hablar de la historia de un lugar sin encontrar estas cosas. Y quiero que conozcan todo, el hermoso y el real y la historia. Para allá, logremos llegar a otros espacios, otras partes de la isla, como una cascada. Hay una caminada larguita para un lugar hermoso que se llama Saco du Seu. Yo jamás he ido, pero he visto fotos. Pero está lejos y hoy no tenemos el tiempo, así que tal vez en otro video. Y el bueno es que aquí también conocemos algo nuevo porque hay esta pequeña cascada, se llama Pozón. Y el agua llega desde aquí, baja por las piedras y aquí tenemos el Pozón, que es como un pozo grande, un pozote tal vez en español. Por aquí bajamos y ahora hacemos el camino hacia allá. Aquí es bien tranqui. Bueno, ahora llegaron más personas, pero por general es un espacio de pasaje. La gente viene para llegar a otros puntos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces es bien, bien tranqui. Y es un espacio hermoso para pasar el rato y estar descansando también. En especial si te usa más el agua dulce. Porque aquí también hay de todo. Y eso me enamora mucho de los lugares. Es cuando hay de todo. Hay agua dulce, hay agua salada, hay la mezcla de agua dulce con agua salada. Hay bosque, hay ruinas, hay historia. Todo para todos los tipos de personas. Si te gusta más turismo para conocer la historia, la cultura tiene. Si te gusta más turismo natural, tiene. O sea, venga. Les dije que a cada dos minutos, a cada cinco pasos, tienen que quedar, detenerse en un lugar para ver. Aquí es una piedra bien grande, que es un mirante. Entonces ahí voy para ver qué tan hermosa es la vista. ¿Vamos? Miren qué hermoso y qué diferente de las otras vistas que tuvimos hasta ahora, ¿no? Playa, playa, playa. Y ahora no. Ahora estamos como que mirando encima de los árboles. ¡Wow! Entonces aquí les dejo. Ojalá les haya gustado mucho este video. Si quieres ver más videos, no olvides suscribirte. Vamos a conocer muchos sitios hermosos todavía. Voy a dejar otros videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita. Y te veo en uno de estos. ¡Adiós hermanito! ¡Besos!